En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura y la Dirección de Extensión Universitaria, les doy la más cordial bienvenida al señor embajador, a las autoridades universitarias, estudiantes, funcionarios de la UNED y público en general. Bienvenidos a la Mesa Redonda, Giuseppe Garibaldi y el Comandante Leggero en Costa Rica, organizada por el Centro de Idiomas de la UNED. En esta tarde nos acompañan como panelistas el excelentísimo embajador de Italia en Costa Rica, doctor Diego Húngaro, la licenciada Rocío Vallecillo Fallas, encargada de Cátedra de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED y como moderadora de esta mesa, la doctora Katia Calderón Herrera, vicerectora académica de la UNED. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan a través de ONDA UNED. Seguidamente les cedo la palabra a la señora Katia Calderón para que dé inicio con esta mesa redonda. Muchísimas gracias, buenas tardes, señor embajador. Muchísimas gracias por acompañarnos, mismo que la señora Rocío Vallecillo. Tengo la feliz tarea de presentar a nuestros panelistas y a darles a todos ustedes una cordial bienvenida a esta actividad, que es una de algunas otras actividades que en el Centro de Idiomas queremos desarrollar a lo largo del año. Procedo a presentar al señor embajador, don Diego Húngaro, nació en Roma, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Roma, en la Sapienza. Una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Washington, publicista economista del desarrollo. Trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia desde 1986, donde ha ocupado diversos cargos, como en el Departamento de Cooperación para el Desarrollo, en la Embajada de Italia en Maputo, en Mozambique, en Moscú, en la OTAN, así como la Embajada en Viena. Además, fue jefe de la Oficina Cuarta en la Dirección General de Cooperación Multilateral, Económica y Financiera, en el año 2002, así como ministro consejero en el año 2005. Desde 1997 se lo otorgó el grado oficial de la Orden del Mérito de la República. Sin más preámbulo, le doy la palabra al excelentísimo señor embajador. Muchas gracias, doña Katia. Gracias, doña Rocío, para acompañarnos hoy en este evento. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y de Roberto Chiappone, que fue el ideador, la persona gracias a la cual se creó esta oportunidad. Primero, pido disculpas para mi idioma, lo conversamos ahora, la base gramatical y sintáctica, para mí es la portuguesa, y entonces el español se está para arriba, y ustedes van a hacer un pequeño esfuerzo de su lado para escucharme y espero entender lo que quiero explicar y apresentar sobre el tema. Pero, en cambio, le prometo de hacer un pequeño excursus, no tan largo, porque me gustaría mucho más, como lo conversamos ahora, de hacer breve nuestra parte de la presentación, y sí escuchar preguntas o alguna forma de elaboración sobre el tema. El tema de hoy es un tema un poco, digamos, mezclado, de mi lado, por lo menos, porque hay un tema histórico, de fondo, importante, y sobre este tema histórico, quiero hacer algunas consideraciones de tipo, digamos, de cultura, en el sentido de reflexión sobre la identidad cultural y la elaboración de la identidad cultural. Vamos a ver, Giuseppe Garibaldi es un señor muy conocido, no solamente en Italia, pero de todo lado en el mundo, porque era un señor que viajó mucho para Estados Unidos, América Central y América Latina, y casi era de profesión un revolucionario, o sea, un señor que era un marino de verdad, pero trabajó en la unificación de Italia. Y esta pequeña publicación que acaba de salir para la editorial Alma Mater cuenta brevemente la viaje que él hizo en una pausa de sus actividades como político y como revolucionario, como le digo, para apoyar y de una forma ser el actor más importante de la unificación de Italia para la lucha política que organizó y de la cual fue jefe. Pero también fue líder político en Uruguay, viajó en Brasil, fue jefe militar en la independencia, en las luchas de independencia de Uruguay contra Argentina, regresó en Italia y participó en las guerras que, digamos, permitieron la construcción de la unificación de Italia. Estamos en el siglo XIX, estamos en un tiempo en el cual la idea que Italia podría ser unificada y podría políticamente representarse como un actor político como lo era la Francia o Anglaterra, se estaba desarrollando. Italia, ustedes saben, es un país compósito, hecho de muchas ciudades, de muchos estados en su historia, siempre unificada de un punto de vista geográfico, porque la bota todos la conocen, con un grande pasado de tipo político y cultural con el latino y el imperio romano, pero la presencia de la Iglesia Católica y del Vaticano fue una gran traba al proceso de unificación nacional. Giuseppe Garibaldi participaba en este proceso que empezó en 1821 en el primer evento y se acabó en 1861 con esta guerra contra el reino de las dos Sicilias o de Nápoles que lideró Giuseppe Garibaldi. En una pausa, estamos en el 1851, él viaja para Nueva York y después de Nueva York para Centroamérica. Se encontraba aquí en Centroamérica otro compañero de Garibaldi, el comandante Leggero, que era un fiel compañero de Garibaldi, que se había establecido aquí en Punta Arenas y que vivía en Costa Rica. Ahora, que Garibaldi visitó el comandante Leggero en Punta Arenas no hay muchos documentos, solamente hay un testigo oral del papá del presidente Tinoco, que decía que encontró Garibaldi en Punta Arenas. Pero es un testigo importante porque de una forma une Costa Rica y Italia y permite de alguna forma entender que había en estos años un vínculo entre los dos países con personalidades como Giuseppe Garibaldi. El comandante Leggero es muy conocido en la historia de lo que se llaman los garibaldinos, o sea, los compañeros de Garibaldi que participaron de las luchas de independencia de Italia. Y participó en una revolta en el 1848 en Roma contra el Papa. Después Garibaldi y el comandante Leggero se huyeron rumbo a Venecia, que resistía. Allá también había una revolta contra los austríacos. Fagliaron de llegar hasta Venecia, regresaron del lado del Martirreno, del otro lado de la costa de Italia, y de allá se huyeron de barco, bueno, para África del Norte antes y después para las Américas. El comandante Leggero es un distinguido revolucionario, él también. Había un tiempo en el cual se sentían estas urgencias, estas necesidades de luchar para la libertad, para la independencia de los países, y al estar en Costa Rica, encontrándose en Costa Rica, el señor participó a la batalla de Rivas. Y en el librito justamente se cuenta que el comandante Leggero fue un valioso combatente de la batalla de Rivas y parece que fue el comandante de la artillería y entonces muy probablemente el señor que comandaba el uso de los dos canones que se encuentran en la plaza de Alajuela. No era efectivamente la batalla de Rivas una gran batalla, el número de participantes no era enorme y tampoco lo era el número de los cañones, entonces yo creo que estos dos cañones que se encuentran en la plaza de Alajuela fueran justamente lo que el comandante Leggero comandaba. El general William Walker lo apreció mucho su valiosidad, lo hizo prisionero, fue herido en esta batalla y herido gravemente a un brazo. Entonces este brazo le fue amputado y después su vida continuó como un mutilado de guerra, un héroe, y el presidente Mora Porras le otorgó la carga de aduanero en Punta Arenas. En el 1861, 60 y 61, como he dicho, se tuvo lugar esta nueva campaña que es la más importante porque es la final que permitió a los mil garibaldinos, o sea, un grupo de combatientes que se reconocieron con camiseta roja exactamente como le habían uniformado en la lucha de Uruguay en los años 30 del mismo siglo y estos mil garibaldinos empezaron de Sicilia, o sea, del más sur de Italia, una campaña de guerra que progresivamente le permitió de vencer la resistencia de las dos Sicilias y de llegar después de Nápoles hasta casi la mitad de Italia, a donde el ejército del rey de Torino bajó y les encontró para permitir la unificación de Italia. Entonces, el comandante Leggero, cuando supe que había esta nueva revuelta en Italia, dejó Punta Arenas, regresó en Italia y terminó su vida en la misma isla, una pequeña isla al lado de Cerdeña donde había nacido y además en esta misma isla Garibaldi se retiró al final de sus campañas militares y vivió sus últimos años y al hasta su tumba que se visita como un lugar importante para la historia de Italia, para el papel que desenvolvió para su unificación. Estos son los hechos históricos y quiero destacar que los cinco documentos que se encuentran en los archivos nacionales de Costa Rica, que están reproducidos en la publicación que la editorial Alma Mater publicó, son importantes y son mucho más de lo que se encuentra en los archivos de Juan Santa María. De Juan Santa María solamente hay un documento que es el pedido de la mamá de la pensión como mamá de Juan Santa María. Entonces, si el número de los documentos en los archivos es importante, del comandante Leggero estamos con cinco. Entonces, esta no es una partida de fútbol, por supuesto, no es cinco a uno por el número de los documentos, pero solamente lo que quiero decir es que hay una base histórica comprobada y que esta persona de alguna forma es un poco simbólica de cosas que me interesan desarrollar un poco. Si me queda un poco de tiempo, quiero entrar en esta segunda parte de mi presentación, o sea, del hecho que en la batalla de Rivas, que es uno de los más sagrados eventos de la historia de la independencia y de la soberanía de Costa Rica, estaban tantos extranjeros, porque había el comandante Leggero, pero había también el comandante Von Bullow, que era un alemán, que era el comandante en jefe de los militares de Costa Rica, había un chileno, había un uruguayo, o sea, había una presencia de extranjeros que permite, como en muchos eventos de la historia, de reconocer que las idealidades y los principios ideológicos de la identidad están mucho más componidos de elementos diferentes y que hasta en el momento más importante, tal vez más fuerte, de la defensa de la soberanía de Costa Rica, había extranjeros. ¿Qué significa esto? Significa que primero, en el siglo XIX había una generosidad y una participación hasta a los hechos de guerra que permitía a gente que estaba aquí para un tiempo, como el comandante Leggero, de participar de los eventos de la patria temporánea de ellos. Había una forma de solidariedad. Llegan los filibusteros, llegan los mercenarios del comandante del general William Walker, y hay que resistir, hay que tomar las armas para defender la patria. Y el comandante Leggero, bueno, él estaba acostumbrado, porque como le digo, era un revolucionario, sino para profesión, pero sí para predisposición, para vocación. Entonces, toma las armas y defiende Costa Rica porque lo siente como natural, como una forma de actuar obvia para él. y esto me lleva un poco a pensar que en muchos actos del proceso de formación de las identidades y del proceso de formación de la, digamos, de las pacetas de cultura, siempre es un proceso abierto, un proceso donde nunca se para la transformación de las cosas y que al reflexionar, al pensar qué es la identidad de Costa Rica, me llama mucho la atención que aquí hay una composición multietnica, una composición para mí multicultural que es importantísima. Costa Rica, de un lado, está muy conocido y famoso en el mundo para su biodiversidad, pero a mí, personalmente, me interesa mucho más, lo confieso, la multiculturalidad de Costa Rica. O sea, es un modelo democrático, estábil, bien fundado, pero fundado ¿en qué? En la presencia de componentes, de raíces diferentes. Por supuesto, es una antigua colonia española, la colonia de los italianos es la segunda en parámetros históricos y cantitativos de cantidad, se calcula que los italianos son algo como entre el 5 y el 10 por cien de la populación de Costa Rica y a continuación estamos con los alemanes, estamos con los franceses, estamos menos con los británicos y los holandeses, porque todos sabemos que los británicos y los holandeses en el tiempo colonial llegaban aquí con rifles, o sea, eran piratas, que llegaban como lo demuestra la ruina de Ullarrás de forma no tanto pacífica y de otro lado necesitamos de reconocer la importancia de la presencia indígena porque hay una presencia precolombina en América Central y Costa Rica aunque no sea determinante, que no sea dominante como en otros países de América Latina, pero sí existe y hay por supuesto la presencia de los afrodescendientes que llegaron de América y del Caribe para las plantaciones de la costa y hace pocos años le permitieron de subir hasta el Val Central, ¿verdad? Y hay la comunidad china, la comunidad china en Puerto Limón y en Punta Arenas está con más que 100 años de vida y entonces reflexionar sobre la forma de integración de estos diferentes componentes, claro, la facilidad de los europeos es obvia porque los españoles, los italianos, los franceses estaban con una base, un pattern cultural mucho más parecido, pero progresivamente Costa Rica está logrando de integrar los afrodescendientes mucho más que antes, los chinos están en un proceso de reconocer a la presencia de la comunidad china un papel histórico en el país y el tema de los indígenas, ustedes lo conocen mejor que yo, hay un proceso de apoyo y de sustento de ley, de proyectos sociales, de reconocimiento de los idiomas, lo que permite a los indígenas de los diferentes lados del país estar más integrados que antes. Entonces, lo que me interesa destacar es que el proceso cultural de Costa Rica es un proceso abierto de integración, de disponibilidad para que la gente se sienta de una forma aceptada, tal vez es interesante averigar cómo los norteamericanos se integran en el país, porque hay una comunidad de norteamericanos que se estableció, tal vez es la más reciente, ¿verdad? Todos los pensionados, los jubilados, los rentistas que viven en Guanacaste son una comunidad que existe. Entonces, estudiar la forma de integración de los norteamericanos como última de estas comunidades es también importante. Y para concluir, lo que quiero destacar es que estudiar los eventos, los hechos históricos, nos permite una mirada nueva, más, digamos, completa sobre este proceso de formación del modelo cultural del país y los italianos que, yo siempre repito, en Costa Rica no se sienten y no son extranjeros porque son parte del país, contribuyeron de una forma determinante a la identidad de Costa Rica con muchas contribuciones y la del comandante Leggero me parece importante para los eventos históricos que muy brevemente he recordado. Muchas gracias para la oportunidad de hablar de estas cosas y, por favor, después de las otras intervenciones, quiero, si alguno está interesado en estos temas, de hacer preguntas o algún tipo de contribución de interacción con mis palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Húngaro. Seguidamente, la licenciada Rocío Vallecillo, historiadora, máster también en historia y también actualmente estudiante de doctorado. Además, es tutora en nuestra universidad y extensionista también en nuestra universidad, en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Yo no me quiero detener mucho porque todos la conocemos, doña Rocío, pero sí quisiera darle la palabra precisamente para que se refiera al tema que hoy nos tiene aquí sentados. Muchas gracias. Buenas tardes, señor embajador de Italia, don Diego Húngaro, vicerectora académica, doña Katia Calderón, directora de extensión, Yelena Durán, director de la Escuela de Ciencias Sociales, don Humberto Aguilar, compañeros, compañeras, tutores, tutoras, estudiantes y amigos y amigas. Es un honor participar en esta actividad, sobre todo poder compartir con ustedes algunos elementos históricos que contextualizan la obra escrita por el señor embajador titulada El Comandante Leyero y Josepe Garibaldi en Costa Rica. En este sentido he preparado cuatro temas medulares. La primera parte se refiere a la obra en sí, la segunda trata el contexto histórico en que la obra se desarrolla y la tercera parte corresponde a la multiculturalidad costarricense y la última la interacción cultural de los italianos e italianas en la sociedad costarricense. Sobre la obra en sí debo decir que esta obra surge como una razón más para fortalecer los lazos de amistad e interés común entre estos dos países hermanos Italia y Costa Rica ya que el Comandante Leyero formó parte activa de las filas de aquellos valientes hombres que lucharon por Costa Rica contra el invasor William Walker. Leyero con su espíritu heroico que lo caracterizaba y su pasión incansable por la defensa de la soberanía de los pueblos de América participó en la campaña nacional como bien lo mencionaba el señor embajador arriesgó su vida fue apresado por los enemigos y estuvo a punto de morir sin embargo supo sobreponerse y después de esto pues viaja a continuar con las luchas unionistas a la par del gran líder Josepe Garibaldi además la obra permite establecer nuevas rutas de investigación en torno a este valeroso personaje y por otra parte destaco el espíritu investigativo tenaz y persistente del señor embajador que lo lleva a encontrar ligámenes elementos casi escondidos entre tanto documento que custodia el archivo nacional y lograr rescatar la hazaña de leyero la cual es la muestra palpable de este sentimiento intrínseco del ser humano de colaborar ayudar y brindar la mano cuando se necesita no importando su nacionalidad su idioma su 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 ética verdad no importando su etnia y este ofrecer así su vida si es posible verdad por la libertad y la libre autodeterminación de los pueblos sobre el contexto histórico debo decirles que la lucha que costa rica emprendió en los años de 1856 y 57 fue apoyada por otros países latinoamericanos ya que suramérica también se veía amenazada por la política expansionista de los estados unidos debido al impulso que le daba la doctrina del destino manifiesto la cual le otorgaba un mandato divino el dominio sobre los pueblos de américa y el derecho a subyugarlos esta tenía como primer objetivo tomar la región centroamericana y continuar con el resto del continente veamos el panorama que se presenta en centroamérica que es afectada por esto para mediados del siglo XIX la federación centroamericana se había disuelto y al interior de estos países se vivían enfrentamientos entre tendencias partidarias liberales y conservadores precisamente que ostentaban el poder el otro panorama es a nivel internacional donde existía gran rivalidad entre Inglaterra y Estados Unidos por lograr el poder y se disputaban el dominio económico de la región sin embargo el punto medular acá es resaltar que lo que más les interesaba era el dominio de la vía del tránsito entonces estas pugnas por la vía del tránsito afectaban también la política interna de Nicaragua dentro de este contexto y representando muy bien el expansionismo político económico de Estados Unidos emerge la figura de William Walker quien con su espíritu de conquista y ambición ya había emprendido expediciones desde México se dirigía hacia Centroamérica y su plan era tomar el poder en Nicaragua inclusive extenderse hasta Cuba y tomar el control de la vía del tránsito y también construir el canal interoceánico de esta forma que por es por conveniencia como el líder liberal de Nicaragua Francisco Castellón hace el contacto con las milicias de William Walker para que a su lado combata a los legitimistas y conservadores logrando penetrar en esta política del país logra el total dominio el total apoyo del gobierno nicaragüense y también se le unen otras tropas del ejército de Nicaragua de esta manera logran dominar a los conservadores y hasta que llega a la frontera con Costa Rica además una vez que llega a la frontera con Costa Rica William Walker envía un coronel Luis Schlesinger a reclamar la provincia de Guanacaste para Nicaragua obviamente este coronel va a ser expulsado del país y ya se presentía la invasión de Nicaragua hacia Costa Rica se menciona que el presidente Juan Manuel Mora pues emprendió la defensa contratando con solicitó un empréstito y intervino para comprar armas armamento equipo para repeler la invasión que ya se estaba dando para el 11 de marzo de 1856 el presidente de Nicaragua Patricio Rivas declara la guerra a Costa Rica y entonces se ubican precisamente en la hacienda Santa Rosa es aquí donde se lleva a cabo la batalla donde participa el comandante leyero que bien explicó el señor embajador paso ahora a comentarles el aspecto multicultural de la sociedad costarricense está relacionada con lo que es precisamente la migración me permito leerles una cita es algo simbólica dice así es de autor Ante Popovsky de 1930 en la República de Macedonia dice así cuando su barco arribó al nuevo mundo vio en la orilla una muchedumbre desconocida y enormes estrellas en el cielo le preguntaron ¿qué lleva? desató su atillo y tendió un puñado de tierra se lo arrancaron de las manos y cayó al suelo lloró es mi patria dijo y toda la noche recogió hasta la última brisna hasta el último grano entonces como pueden ver este es un sentimiento arraigado de las personas que emigran ¿verdad? es esa tierra que nos vio nacer y entonces este pensamiento pues hace referencia a eso creo primeramente que es importante abordar el concepto de migración el cual se puede definir como un proceso mediante el cual se desplazan las personas de una región o de un país a otro sucede por motivos obligatorios y generalmente considerables por ejemplo se habla del tráfico de esclavos de guerras y persecuciones en masa los violentos reajustes sociales los cambios políticos los desastres naturales todo esto que hemos mencionado afectan son las condiciones de miles y millones de seres humanos sin embargo la migración entre distintas regiones ha contribuido al intercambio cultural al provocar modificaciones sustanciales en la realidad social de muchos pueblos permitiendo una mayor integración fomentando los vínculos comerciales políticos y entre las naciones por otra parte para el economista inglés Thomas Malthus la presión de la población sobre los recursos ha sido la principal causa de la pobreza de las masas por eso la migración ha servido como un paliativo para aliviar los efectos del crecimiento de la población en este sentido la migración como válvula de escape necesaria para el desarrollo del país expulsor es la que servirá como uno de los fundamentos de migraciones masivas durante el siglo XIX entonces hay una relación entre migración desarrollo y se considera que esta migración que hubo en el siglo XIX es una migración positiva tanto para los países de origen como para los países de destino de esta manera la riqueza sociocultural de Costa Rica es en gran parte resultado del movimiento migratorio el cual muchas veces es ignorado y de esta manera desde la llegada de los españoles incursionaron muchas otras nacionalidades tanto de Europa como de otras latitudes del mundo las cuales se entremezclaron con la población de origen por eso es normal ver la diversidad étnica y cultural de la sociedad costarricense en la época colonial los inmigrantes mulatos mestizos italianos irlandeses ingleses franceses y hasta suecos se integraron a las diversas formas de vida de la incipiente Costa Rica en la política en el gobierno en la educación así como en actividades de subsistencia la agricultura la cría de aves de corral de ganado y también en el comercio es así como fue se fue conformando la sociedad costarricense hasta llegar al siglo XIX luego ya en este periodo empieza la sociedad costarricense a dar un giro precisamente se vincula al mercado exterior gracias a las exportaciones de café y se inicia una época de crecimiento económico lo que es evidente en las descripciones de los viajeros procedentes de otros países al paso por el valle central aquí cito a Maurice Warner y Carl Scherzer y me permito para leerles a ustedes dice así la cita para emigrantes acomodados se recomienda la América Central Costa Rica el estado más recomendable de las cinco repúblicas como país montañoso y de mesetas tiene un clima sumamente más suave y agradable y sano en las mesetas más altas y sus valles se disfruta de una temperatura verdaderamente suave y proporcionada el clima cuya suavidad espléndida se debe a las condiciones del suelo es mucho más fértil se cosecha sin abonar dos veces al año crecen aquí en maravillosa abundancia las plantas más útiles del trópico como son el banano el cafeto la caña y la mata de algodón en Costa Rica reina la más perfecta calma política su seguridad personal el carácter honrado suave inofensivo y suavemente pacífico y sumamente pacífico de los habitantes hace que sea incomparable su seguridad entonces como vemos esta esta cita y estas ideas esta imagen de Costa Rica se extendía por muchos países del mundo y hacía que también mucho migrante pues lo escogiera para su destino se habla en este momento de grandes migraciones de españoles franceses ingleses libaneses filipinos indios judíos sefarditas chinos jamaiquinos e italianos buscando mejores condiciones de vida y algunos obligados por las circunstancias adversas socioeconómicas de sus países de origen por otra parte otro elemento que contribuyó a las migraciones y que pues lo conocemos es la construcción del ferrocarril por parte de Minor Keep debido a la escasa mano de obra que existía entonces tenemos los datos de que ingresaron 653 chinos aproximadamente mil jamaiquinos y entre 1887 y 1888 se encontraban 1427 italianos aproximadamente en este espacio vale mencionar la huelga de los tútiles que se debió precisamente a las malas condiciones laborales y de salud pues que se les había prometido a la hora de contratarlos además también el gobierno costarricense ofrecía a la migración europea ofrecía posibilidades de colonizar el país sin embargo la planificación la mala planificación dio al traste con este proyecto y como resultado entonces tenemos una sociedad multicultural que bien hacía referencia el señor embajador y en este próximo apartado les voy a tratar el tema de la interacción de la cultura italiana en Costa Rica para el siglo 19 como mencionamos anteriormente vamos a tener una gran cantidad de inmigrantes en Costa Rica y es importante destacar entonces ya nos ubicamos en lo que es la cultura italiana y su aporte número uno la contribución en la construcción del ferrocarril al Atlántico luego una vez que se terminó esta obra muchos italianos de oficio cantero y constructores se vienen a la capital y a otras partes del valle central a la construcción se dedican precisamente a la construcción de obras públicas necesarias para el desarrollo de las ciudades y bueno algunas de las láminas que estamos presentando acá en la pantalla tenemos la construcción del teatro nacional el templo de la música el colegio de señoritas también construyeron algunos puentes fundamentales como vía de acceso entre ríos en San Antonio de Patarrá en Curridabad en Dulce Nombre de Cartago la iglesia de Santiago y la iglesia del Carmen en Cartago así es que bueno podemos ver ahí las construcciones que realizaban los italianos acá en Costa Rica por otra parte podemos mencionar también el aporte que se hace a la sociedad y a la educación sobre todo con la obra de los sacerdotes y misioneros podemos mencionar en primer lugar la donación del terreno extenso del padre Chapuí que hace que es hoy la sabana ¿verdad? también tenemos la obra de Monseñor Luigi Bruchetti que es uno de los primeros obispos de Costa Rica que deja un legado en el pío latinoamericano de Roma de manera que jóvenes costarricenses pudieran estudiar allá luego tenemos también la obra salesiana debido a el misionero Giovanni Cagliero que por muchos años ha sido una de las instituciones religiosas con mayor proyección social y éxito educativo hoy por hoy la sede Don Bosco en Alajuelita atiende más de mil quinientos jóvenes también están las obras de María Auxiliadora y es importante mencionar por ejemplo que en San Vito Cotobrus también un sacerdote de apellido Catarineya es el fundador de la comunidad Encuentro para atender a jóvenes con problemas sociales y de drogadicción por otra parte también tenemos lo que es la fundación de la sociedad filantrópica italiana de la sociedad italiana de socorro mutuo que tienen como eje fundamental la solidaridad y la fraternidad precisamente para atender aquellos casos de residentes italianos que estaban enfermos que tenían pocos recursos estaban sin trabajo etcétera tal vez vale mencionar acá también que en 1930 la sociedad italiana de socorro mutuo construye un mausoleo en el cementerio general y hay una obra muy interesante tiene el símbolo femenino y representa precisamente la hermandad está como abrazándose entonces representa la hermandad entre Italia y Costa Rica también destaco acá la casa Italia que es precisamente la sede central de la sociedad de socorro mutuos por supuesto la asociación Dante Alighieri con su filosofía civil y pacifista cuyo objetivo primordial es fortalecer la cultura italiana y por supuesto no nos podemos olvidar de esto de la influencia del arte culinario permanece hasta hoy sus costumbres y sus tradiciones a través de las pastas su máximo exponente las pastas y obviamente los espaguetis el canelón el ravioli toda la pizza y la forma especial como se realiza la salsa que es muy interesante se utiliza el queso parmesano la tocineta el jamón el aceite de oliva y el ajo todo esto es importante y yo veo algunas sonrisas que yo creo que ya por la hora bueno entre otras costumbres que han ido perdiendo que se han ido perdiendo cito el jugar a los naipes a las cartas escuchar la ópera reuniones de las asociaciones de italianos los espacios familiares donde Nono el abuelo cuenta las anécdotas vividas y menciono acá a la historiadora italiano costarricense Rita Variatti la cual dice que hoy la migración italiana se encuentra prácticamente agotada nuevas formas de presencia han sustituido a los viajeros emigrantes inversiones económicas exportaciones tecnológicas y otras manifestaciones de cultura como son la música el teatro el arte etcétera culmino mi participación citando un documento del archivo nacional escrito por mi tatarabuelo Constantino Albertazzi al rechazar una multa impuesta por aplaudir en el congreso como signo de aprobación de una moción que se estaba discutiendo y cito para ustedes me dicen que poco y nada me importa la política del país yo comprendo muy bien que pecuniariamente no me conviene inmiscuirme en la política pero uno que como yo tiene 23 años de residencia en el país que en él ha formado un hogar que en él ha pasado la mayor parte de su vida tiene derechos y más que muchos costarricenses que lo son solo por el hecho de haber visto la primera luz en este territorio es ya hora señor gobernador de no ver si el individuo es chino persa ruso para juzgarlo hay que ver lo que él es y nada más como puede pretenderse que yo no tenga interés cariño por este país donde tengo ocho hijos y los restos de mi padre y en donde he venido a gastar mis energías morales materiales yo no vine al país para sangrarlo no me guió el espíritu del lucro y tanto es así que hoy no tengo lo que mis padres me legaron no señor gobernador el mundo es del hombre y el hombre es del mundo es triste que una persona cuando ya toca los diez lustros después de haber consumido la mitad de su existencia en pro de un país se le llame extranjero permisioso este argumento deja entrever lo que significa ser extranjero sentirse rechazado luchar por una integración y reconocimiento por ser parte de la sociedad en definitiva es un clamor por ser parte del mundo hoy más que nunca necesitamos de la convivencia y la tolerancia para vivir mejor somos ciudadanos del mundo muchas gracias muchísimas gracias Rocío bueno como hemos prometido lo que queremos es tener un espacio también para que ustedes puedan conversar con nuestros panelistas yo nada más me voy a referir a dos cositas que creo que es importante también destacar a propósito de la multiculturalidad y de la construcción de nuestra identidad con manos de muchos colores con pies de muchas formas y con sudores de todas las naciones prácticamente y por eso entonces el fundamento democrático de nuestra nación tiene un sabor diverso ¿verdad? por decirlo de alguna forma a propósito del arte culinario de todo lo que hemos hablado permítame entonces además aportar el tema de la religión porque efectivamente para el fundamento ¿verdad? de la cultura seguramente el vehículo del cristianismo pues ha sido el vehículo por excelencia europeo y también allí tiene fundamento ¿verdad? nuestra cultura y por supuesto en un tema que nos caracteriza y que nos hace aún siendo un país con las condiciones no desarrolladas como en Europa un país de acoliencia un país de acogida aún siendo tan pobres porque uno de los digamos de los grandes temas en Europa es que bueno como un país pobre puede recoger inmigrantes bueno pues que resulta que no solamente los países ricos son países de acogida y Costa Rica es un ejemplo en el mundo de esto no solamente por su historia sino también por todo el desarrollo que con la contribución de otros se ha gestado en nuestro país y un aporte que me parece que también es fundamental por parte de los italianos en la construcción de nuestro campesinado ¿verdad? porque efectivamente el contadino italiano de alguna u otra forma está en el corazón de nuestros campesinos es el aporte del comercio ¿verdad? el aporte de la merche de cambiar de traer de todo esto que también es muy indígena es muy italiano me parece que eso también aporta al fundamento democrático de nuestro territorio y finalmente una recomendación moderna a propósito de la multiculturalidad y del concepto de cultura como tal y del agotamiento parece del concepto de cultura Vargas Llosa acaba de escribir su último libro La cultura del espectáculo que me parece que es apropiado para cuestionarse realmente el concepto de cultura así que bueno no me voy a detener sin más preámbulo obviamente vamos a dar la palabra a ustedes para que conversemos en los últimos minutos que nos quedan Muy buenas tardes me llamó la atención en la intervención del señor embajador que menciona que durante la reunificación de Italia uno de los obstáculos me pareció que ese fue el concepto que empleó importantes fue la presencia del poder católico en Roma el Vaticano etcétera me gustaría si puede aclararme o ampliar un poco este este aspecto este tema en particular muchas gracias 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 mucho para la pregunta es una amable provocación para mí porque el tema mire en Europa estamos con un proceso de creación de los estados naciones que empieza más o menos en el año mil en el año mil en Italia estaba lleno de ciudades riquísimas que hacían mucho comercio y le agradezco el tema del comercio porque efectivamente es un tema el vehículo del contacto entre la gente es el comercio entonces el mercante Marco Polo es un señor que viaja con un motivo comercial de ganancias pero está con ojos abiertos y toma nota de todo lo que encuentra y para hasta ahora la experiencia del señor Marco Polo nos sirve básicamente era un comerciante ahora bien las ciudades de Italia buscaban de una forma de unificarse desde el tiempo de la edad media y de hecho hablan el mismo idioma Dante Alighieri se mencionó hace poco este señor es el primero que no usa el latino el latino que los sacerdotes utilizan hasta hoy en parte era el inglés de hoy hablamos de idiomas internacionales antes el latino sigue siendo un idioma una lengua franca pero Dante Alighieri es el primero que habla italiano y desde el tiempo de Dante Alighieri en el siglo XIII los italianos todos hablan italiano si están bajo el emperador austríaco si están bajo la Francia porque había una parte bajo Francia bueno de todo lado hablaban italiano ahora la presencia en Europa de dos grandes de los dos más grandes poderes el emperador y la cátedra de San Pedro o sea el Vaticano el Papa son las trabas a los últimos dos países que se unifican y que son precisamente Alemania e Italia la historia de Europa empieza de forma periférica a unificarse España bueno España le lleva un tiempo verdad porque había la presencia árabe pero Francia sí Anglaterra sí Suecia por supuesto Hungria pero Italia y Alemania no Italia y Alemania solamente llegan a unificarse a la mitad del siglo XIX cuando ustedes ya estaban bien independientes y soberanos ni Alemania ni Italia estaban unificados claro había un desarrollo cultural importante un desarrollo económico inclusive más importante pero los grandes poderes que luchan entre ellos toda la historia de la edad media es la historia de la lucha exactamente entre el emperador y el papa y vence uno y vence el otro está todo un gran detalle ahora no vamos a recordar todo esto pero de hecho la unificación de Italia se hace contra la voluntad del papa y la unificación de Alemania se hace contra el desejo del emperador que en el tiempo eran los Habsburgos y ya estaban en Viena baseados porque el emperador en el en el área germánica estaba siempre movilizándose y después cuando se basa en Austria de una forma le permite a Alemania de empezar su proceso de unificación pero es muy importante porque la Italia que se nace por ejemplo el laicismo o la oposición a la iglesia católica es uno de los temas dominantes del proceso de unificación de Italia los italianos son católicos pero la Italia unida no la Italia unida me llama mucho la atención porque el presidente de la república italiana vive hoy en el palacio exactamente del papa el palacio que para siglos fue el palacio del papa hoy es la casa presidencial de Italia entonces es un poco contundente el proceso y imagínese que el conflicto abierto entre la unificación de Italia y el Vaticano dura desde el bueno no es el 1861 pero si es el 1870 o sea el momento en el cual el ejército de los italianos entra en Roma y entra en Roma con un acto simbólico pero violento y se mueren algunos soldados y desde el 1870 el papa se siente como un detenido un prisionero de Italia hasta el 1929 entonces son dos generaciones de vida política donde todos los católicos están a los católicos está prohibido de participar a la vida política de Italia o casi porque un poco antes empieza a nivel de las elecciones administrativas pero el tema es que la unificación de Italia se hace contra la voluntad del papa y el papa hoy está con un estado soberano de tres kilómetros cuadrados pero cuando Garibaldi exactamente con el comandante Leggera iba de Roma hasta Venecia estaba con toda la Italia central vaso sumando como jefe de un estado que de Roma se subiva hasta bueno Ravenna y la parte central de Italia entonces agradezco mucho la pregunta porque efectivamente es un tema yo diría de historia de ideas verdad la historia es como una caja en la cual hay que reconocer los diferentes hilos y me parece que estudiar mejor la historia de Europa sirve a los americanos así como para nosotros es bueno de estudiar la de América para hacer como análisis comparativa de los diferentes procesos buenas tardes señores buenas tardes señoras aprovechando la presencia del señor embajador también yo veo como de ver el sentido diferente digamos de lo que es dos costarricenses en Italia yo soy producto de esos costarricenses que gracias a al aporte de Italia y gracias a su colaboración estudié en Italia me formé en Italia tuve mi familia en Italia y soy un costarricense amo mi país pero amo profundamente a Italia entonces aprovechando que aquí hay tantos muchachos jóvenes estudiantes que un futuro todavía por delante yo quisiera que ellos no dejaran pasar por alto la ocasión que Italia ofrece continuamente para que ellos se formen en tantas disciplinas que Italia ofrece yo quisiera pedirle al señor embajador quisiera tal vez una pequeña enumeración de las cosas que Italia en este momento ofrece para estudiantes universitarios y especialmente estudiantes que tengan necesidad por falta de recursos gracias muchas gracias para la pregunta efectivamente lo que históricamente fue delineado en la intervención de doña Rocío es importante porque empieza lo recuerdo con eventos como históricos como el ferrocarril o la presencia de la comunidad en San Vito de Cotobrus quería recordar que la presencia de Italia en Costa Rica es mucho más que esto es una historia que empieza no es banalidad o trivialidad recordar que había un señor un almirante que llegó en la costa de Centroamérica a lámpara del 1502 con una bandera de Castilla en sus manos pero el señor llegaba de Génova riquísima ciudad comerciante de Italia Italia pertencía en el tiempo a lo que se llama el Commonwealth en mi idea de España o sea había un vicerey de España en Milán había un vicerey en Nápoles así como había un gobernador aquí entonces pertenecemos los costarricenses y los italianos a una misma cultura mi nombre Diego es un poco una prueba que en la historia de Italia hay una herencia española muy rica y esta historia está muy mezclada desde el 1502 hasta hoy y está rica de cooperación también porque bueno Italia se desarrolló mucho es uno de los países del G8 los más industrializados del mundo y por supuesto el sistema universitario de Italia y doña Katia lo conoce bien es un sistema bastante desarrollado inclusive en las relaciones con las universidades de Costa Rica hace poco celebramos en el Instituto Tecnológico los 30 años del Instituto de la Ciencia de los Materiales que fue físicamente construido de la cooperación italiana con profesores que llegaron de Italia becarios que se viajaban para Italia para dos años de becas entonces hay un montón de cooperación de programas solamente la Universidad de Costa Rica está con 14 programas de cooperación interacadémica y yo quiero decir que Costa Rica la historia el desarrollo de Costa Rica también es apasionante porque de la mitad de los años 80 hasta hoy exactamente los 30 años o casi de la historia del Instituto Tecnológico se desarrolló tanto que ya la cooperación unilateral de Italia rumbo a Costa Rica ya no es más el tiempo de hacerlo el tiempo del desarrollo de las academias costarricenses es un tiempo de programas a la par hay muchos programas prácticamente de becas y de programas de apoyo y de fortalecimiento a los profesores que se llaman el programa Erasmus Mundos para los estudiantes el programa Alfa de los docentes y los profesores que le permite a los estudiantes y los profesores de participar de programas juntos en el cuadro marco de la Unión Europea de la cual como ustedes saben Italia es país fundador entonces digamos la perspectiva hoy en día es una perspectiva de universidades y de docentes de profesores que establecen acuerdos directos no sé de dónde empezar hay el Politécnico de Torino que trabaja con el ICE por ejemplo en muchas áreas científicas y tecnológicas porque al ICE le sirve el conocimiento del Politécnico de Torino y al revés al Politécnico de Torino le interesa estudiar por ejemplo la geología de Centroamérica y las necesidades técnicas que el ICE le apresenta entonces el tema hoy en día de la cooperación científica y académica es un tema muy largo que se está desarrollando de forma muy exitosa de ambos lados y de la parte de Italia lo que quiero decir es que si hay ventanas que se abren todo el tiempo la embajada está manejando algunas pero solamente algunas hay becas para formación lingüística hay becas en el sector médico hay becas en el sector de la de la formación de altos funcionarios administrativos el instituto en Roma que hace la gerencia de muchas de estas becas se llama el instituto latinoamericano ítalo-latinoamericano el ILA y no es para caso que doña Laura Chinchilla Miranda la presidenta de la república si viaja para Roma como lo hizo en el mes de mayo visita el instituto ítalo-latinoamericano y encuentra la junta directiva de este instituto el instituto ofrece becas todos los años hay programas de en el sector de la de la pediatría en el sector oncológico hay en el sector agrícola hay formación agrícola también todos los años la la embajada de Italia con el ministerio de relaciones exteriores ofrece becas para el curso de italiano en Italia entonces el flujo existe pero hoy en día es mucho más de los docentes que establecen vínculos y hacen acuerdos directos más que de programas de cooperación intragubernamental entre Italia y Costa Rica el tiempo se mudó Costa Rica está mucho más desarrollados que antes y se puede ya hacer digamos un nivel de cooperación mucho más avanzados de lo que fue en el pasado muy buenas tardes señor embajador básicamente yo tenía dos observaciones y comentario bueno la primera que fue la intervención del señor embajador en mencionar que dentro de la campaña nacional hay un aporte como el del comandante leyero del cual si está bien documentado un héroe de dos mundos que participa aquí también hay un detalle que solo se ha mencionado muy tímidamente incluso en trabajos revisionistas cuando fue la celebración del 150 aniversario de la campaña con trabajos como el de Armando Vargas donde él sacó a relucir que la campaña no es no fue solo una cuestión muy temporal verdad que el ejército no fue algo que se formó muy rápidamente apenas surgió el problema sino un ejército que se construye poco a poco a raíz de que Nicaragua comience a reclamar lo que es Guanacaste previo a que llegara la presencia de William Walker y que es muy importante que se siga explorando el aporte de los extranjeros como oficiales porque solo se menciona que hay muchos oficiales a partir de cierto rango dentro del ejército y que tal vez salvo escasas referencias como en el libro de los muertos uno ve que hay oficiales caídos que son alemanes me recuerdo que hubo uno francés y que en algunos casos se ha revisado el aporte de un médico alemán pero que falta reconocer el aporte como un héroe de héroes definidos en vez de alguien como casi mitológico como Juan Santa María y la segunda que es muy importante que estoy totalmente de acuerdo es innegable el aporte italiano a través de toda la historia de Costa Rica incluyendo la la construcción del ferrocarril y se ha afirmado mucho también que la primera huelga había una presunción de afirmar que la primera huelga ha sido por parte de los italianos en 1888 y precisamente esta mañana le mandé un documento que encontré hace varios días en la cual hay que reconocer también que hubo otra cultura antes de los italianos que más bien hizo la primera huelga que fueron los trabajadores chinos 14 años antes de la italiana pero que también ha sido muy importante y que también como una cultura también con la afrocaribeña han sido muy marginadas y así como se puede reconocer que los italianos han tenido su buen aporte los chinos y los afrocaribeños también básicamente sería eso muchas gracias si bueno estoy de acuerdo con el compañero lo que acaba de decir en el archivo nacional hay un acervo documental bastante interesante que nos invita a investigar estos temas quería mencionar que si existen otros documentos que mencionan a Juan Santa María si hay además de la solicitud de pensión de la madre si existen y con mucho gusto puedo darle la cita la asignatura inclusive del documento con mucho gusto luego también ahorita yo mencioné la huelga de los tútiles por el tema que estamos desarrollando acá pero si efectivamente usted tiene razón con lo que menciona de la huelga de los chinos entonces perfecto muchas gracias nos queda una persona muy buenas tardes a todos y a todas igual a los de la mesa principal mi nombre Rosemary Munguía yo también coordino una parte en la dirección de extensión lo que corresponde a la niñez y a la adolescencia yo quisiera saber cuál es el aporte que tiene la embajada aquí en Costa Rica para la atención a esa población y también para Rocío si existe algún estudio dentro de lo que tanto se ha investigado con los aportes italianos que se han dado a la educación costarricense muchas gracias muchas gracias muchas gracias para esta pregunta es importante la cooperación italiana al desarrollo se focaliza hoy en día en Costa Rica básicamente en dos áreas el apoyo a las pequeñas cooperativas de productores de café de montaña sobre todo en el área de San Vito de Cotobrús para los motivos históricos que mencionamos pero son programas regionales de apoyo con la idea que las cooperativas porque tal vez no lo mencionamos pero Costa Rica e Italia están unidos para la tradición cooperativa también usted mencionó los campesinos los contadinos pero también hay una tradición de bueno el solidarismo de Costa Rica toda una forma de solidaridad y en esta tradición otro instituto importante del apoyo al desarrollo que es el instituto agronómico de Ultramar se llama está basado en Florencia hizo en los años pasados y bueno terminó el año pasado para Costa Rica el apoyo a las cooperativas del café de toda la área centroamericana y del Caribe y el otro justamente es el apoyo a la inclusión social con ONG con proyectos financiados con el trámite de las Naciones Unidas Italia está con un fuerte compromiso a apoyar la inclusión social o sea el apoyo a las jóvenes mujeres que fueran madres solteras y por lo tanto a la niñez había y hay un programa específico con el UNFPA y el ILANUD para el apoyo a los jóvenes con problemas con la justicia es un programa muy exitoso que permite cursos de capacitación para los jueces y los operadores del campo social para permitir a los jóvenes que están involucrados en problemas con la justicia para casos no graves no homicidios no hechos de sangre de hacer lo que se llama la justicia reconciliativa o sea un proceso psicológico de encontrar en hacer establecer formas para la víctima y el que hace el actor del crimen de reencontrarse y de reconstruir el proceso para el cual llegaron a este punto y es un proceso muy exitoso si se establecen las condiciones y lo repito Italia lo hace con el apoyo y con un financiamiento que transmite en las Naciones Unidas encontramos aquí el año pasado operadores y jefes de tribunales de menores de toda Centroamérica y fue un taller muy importante en este sector hay fundaciones como Pan y Amor de Costa Rica que recibió subsidios en esta forma y otra ONG ahora no me recuerdo que estaba mirada exactamente con el enfoque en el apoyo a establecer condiciones de trabajo para joven madres solteras entonces es una área que nosotros apoyamos mucho y diría yo no solamente a nivel bilateral de Italia con Costa Rica pero también con Unión Europea lo repito Unión Europea para nosotros es el importante organismo que nos une entre países de Europa hace pocos días la presidenta Laura Chinchilla Miranda fue en Tegucigalpa para asignar el acuerdo entre los países de Centroamérica y Unión Europea y allá nos canalizamos el demás de nuestros recursos para la ayuda al desarrollo algo como 34 millones de euros en el programa 2007-2013 y allá nos estamos de un lado apoyando iniciativas de tipo policial como por ejemplo la escuela de policía de Guápiles que también asignamos hace tres semanas con el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Interior pero al mismo tiempo nos interesan programas de inclusión social por ejemplo el programa un programa que financiamos como Unión Europea de apoyo para la lucha a la deserción escolar esto es un tema social muy importante para Costa Rica y como Unión Europea o sea una parte es dinero italiano junto a lo de los otros países de Unión Europea pero no imagínense que son los 27 países estamos como cuatro países que estamos financiando el demás de estos programas y este programa es de 5.5 millones de euros con la finalidad de luchar contra la deserción escolar en Costa Rica entonces estos son algunos de los programas y no quiero entrar más en detalles solamente para decir que sí estamos conscientes que es una área importante y queremos continuar apoyando en este sector muchas gracias bien no quisiera finalizar por lo menos esta parte sin agradecer también la presencia de la señora María Teresa Mazzini que nos acompaña el día de hoy hasta hace muy poco tiempo directora del Instituto de Boloña quien también ha hecho un gran aporte a nuestro país desde el instituto muchos de nuestros estudiantes aquí en nuestra universidad han sido becados precisamente por el trabajo y por el compromiso de doña María Teresa ha tenido a lo largo de todos estos años así que un agradecimiento especial por su presencia y por todo el trabajo que ella ha venido realizando particularmente con la universidad estatal a distancia muchas gracias doña María Teresa bien agradecemos al señor embajador y a la señora Rocío Vallecillo por esta participación en esta mesa redonda antes de concluir con esta actividad la señora vice-rectora Cate Calderón desea hacer un reconocimiento especial al señor embajador por toda la colaboración y apoyo que le ha brindado a nuestra universidad muchas gracias yo en esta ocasión bien lo decía el señor rara vez hago referencia a los estudios que realicé en Italia esta es la primera vez que lo hago en la UNED por muchas razones pero mayormente por porque cuando uno cuando uno sale de su país gracias a la cooperación yo fui becada por el gobierno italiano viví siete años en Italia y soy testimonio de esa cooperación que ustedes tal vez de las últimas por lo menos de las únicas para Costa Rica y para mí esta es una ocasión realmente de mucha satisfacción poder de alguna manera retribuir a ese país a quien amo igual que usted nosotros tenemos como dicen algunos el corazón partido somos mitad y mitad nos guste o no ya estamos marcados así Italia me ha dado una de las mayores felicidades de mi vida no solo realizarme como profesional sino también como persona y y tengo un gran tesoro en Italia que son prácticamente mi familia que me adoptó italiana italiana escocesa así que para mí es realmente muy emotivo el estar después de tantos años hace más de veinte años que estuve allá aunque no parezca y éramos muchos jóvenes en ese entonces concursando por una beca nos fuimos cinco terminamos solo dos tres de ellos no terminaron uno se casó allá y no terminó otro se regresó a los tres meses no aguantó es difícil y otro compañero pues se quedó haciendo otras cosas es un buen artista ahora y terminamos solamente dos una la otra compañera trabaja para Naciones Unidas y yo trabajo para la UNED tengo el honor y el privilegio esta universidad me ha dado el privilegio de ser en este momento la vicerectora académica y en nombre de la universidad le quiero agradecer a usted pero le quiero agradecer sobre todo Italia porque uno lleva una maleta llena de sueños y lo único que tiene en la mente es regresar para contribuir con lo que he aprendido al desarrollo del país de origen eso fue lo que hice no sé si he contribuido o no pero sí sé que más de lo que Italia me ha dado no he podido darle y esta es una oportunidad para mí para poder de alguna manera a través suyo decirle a Italia que en nombre de todos esos costarricenses que vivimos en Italia que crecimos en Italia y que amamos Italia muchas gracias porque además don Diego se nos va y hemos conversado aquí internamente en la UNED que en muchos años hemos tenido un embajador tan comprometido con la cultura de Italia y por eso también queremos hacerle este homenaje a don Diego permítame decirle don Diego muchas gracias claro que sí bueno quiero yo también hacer dos palabras conclusivas porque la conmoción que doña Katia expresó es la mía también yo pienso que nos une de alguna forma un modelo de no agresividad la historia de Italia que bueno de forma muy pobre pero sí recordamos esta noche es una historia donde falta el nacionalismo la historia de Italia con la excepción grave pero muy limitada de lo que nosotros llamamos el ventenio fascista o sea los años entre los años 20 22 empezó hasta el 28 y hasta el segundo conflicto mundial fue una un periodo muy triste de Italia que con Alemania y Japón como ustedes saben crearon un conflicto muy grave en Europa y en el mundo pero con la falta de la unidad nacional los italianos siempre llegaron como en las Américas pero también en Australia para no hablar de Francia de Bélgica de Anglaterra para donde uno se va en el mundo encuentra italianos que llegaron muchas veces solos sin el apoyo de una embajada sin el apoyo de un ejército y son pocos los eventos históricos de buque de guerra italiano apoyando comerciantes como se pasaba para otros países todo esto para decir que los italianos llegaron muchas veces inclusive en Costa Rica de una forma bastante humilde bastante práctica y concreta aquí había poco antes la historia de Constantino Albertazzi que siempre me llamó mucho la atención el señor llegó con su capacidad de trabajar la pedra de trabajar el acabado de los materiales de construcción esto es bastante simbólico es simbólico de la actitud del italiano que llega ahora no hay el tiempo de entrar en todos los detalles pero lo que se quedaron después de la huelga la mitad de estos que usted recuerda es gente que se integró mucho bien con base en su trabajo entonces la no agresividad la actitud humilde la actitud de trabajo nos une mucho y permite a los italianos como hablé antes de no sentirse extranjeros en Costa Rica y al revés la comunidad de costaricenses en Europa más grande después de España es la que se queda en Italia son personas que o para casarse o para bueno percursos personales se integraron muy bien y los costaricenses en Italia se sienten bien también hay grupos comunidades hay dos asociaciones una en Roma y una en Boloña que son bastante activas hay costaricenses en diferentes ciudades y este proceso de integración funciona al revés también entonces es un grande placer para mí de recibir estas palabras de usted quiero anunciar también para concluir que el último proyecto al cual estoy trabajando antes efectivamente de irme y de regresar para Roma en algunos meses es un proyecto con el Museo Nacional porque la historia de los italianos está riquísima y hay un aporte científico y cultural italiano al conocimiento al descubrimiento diría yo de Centroamérica desde el siglo XVI impresionante el señor Cristóbal Colón que anuncié antes viajó con base en cálculos matemáticos de un señor de Florencia entonces todo el estudio de las mapas geográficas los informes de viajeros italianos en Centroamérica en el siglo XVI de personalidades italianas en el tiempo colonial como por ejemplo el cura el padre Chapuí cuyo padre era un rico mercante de Génova mercante de telas de Cartago y el aporte de ingenieros y arquitectos italianos en la nueva España con fortalezas y planos de ciudad como Panamá todos estos o sea estas facetas serán el tema de una muestra y de una charla de una mesa redonda que estamos organizando con el director del Museo Nacional la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y otra vez yo mismo estoy involucrado en este proyecto y muy pronto vamos anunciándolo porque esto será en los calabozos del Museo Nacional la parte más histórica con paneles que estamos alistando para visualizar estos aspectos que acabo de mencionar este proyecto es importante porque los italianos no terminan su contribución con el ferrocarril y la colonia de San Vito hay otros aspectos y entonces me parece efectivamente importante que la contribución de una embajada sea bueno la política y diplomática por supuesto pero también la cultural y en estos aspectos hay la historia de Costa Rica y de Italia mucho que contar al futuro con base en el pasado con esta abertura cultural con esta capacidad de integrar la gente que a la base es exactamente el contrario del nacionalismo y es la base de la tolerancia de la convivencia de la a perceber que en los extranjeros hay germes que pueden enriquecir un país y que de lo contrario estamos perdidos porque al cerrar las fronteras al marcar un río como algo que no se pasa al pelear para una pequeña isla de un río esto no se crea un futuro hay que crear proyectos de cooperación en las cuencas proyectos de cooperación transfronteriza como la Unión Europea siempre apoya porque la gente de los dos lados de un río se entiendan mejor trabajen junto ojalá desarrollen proyectos de turismo de agricultura para enfrentar un futuro que al final difícilmente puede eliminar el vecino siempre hay peleas con los vecinos pero el proceso de integración regional es lo que resuelve los conflictos y que permite de ver más que los elementos conflictivos y de ver averigar considerar mejor los puntos de interés común que no los puntos de conflicto y de pelea no hablo de países vecinos quien quiera entender mis palabras puede hacerlo muchas gracias nuevamente nuestro agradecimiento señor embajador daniel húngaro por su presencia agradecerle a italia y a toda la colonia italiana presente en nuestro país a través de él a doña rocío vallecillo también a la señora vice-rectora y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos decirles que los representantes de la embajada de italia estarán en la entrada de la sala magna vendiendo el libro de Giuseppe Garibaldi y el comandante leñero sí también invitarlos a un pequeño coctel o un café y acompañarnos todos y que tengan una muy linda noche gracias muchas gracias Gracias.